Bien jóvenes, vamos a hacerlo breve. Esto es un pequeño repaso que vamos a dar sobre el esqueleto del tórax dedicado a los estudiantes que están cursando la asignatura de anatomía humana 1, que me pidieron que le ayudara con este repaso. Específicamente los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Chicos, espero que les sirva de ayuda y logren sacarle provecho a este contenido. Lo que tienen que saber es cuáles son las estructuras que forman la caja torácica o jaula torácica. Acá tenemos que de anterior a posterior son las siguientes. Tenemos el esternón, que es esta estructura, es un hueso plano, que se encuentra en la parte anterior del tórax. Tenemos las costillas y los cartílagos costales a los lados. Tenemos 12 pares de costillas. Y posteriormente tenemos la columna vertebral, específicamente las vértebras torácicas. El esqueleto del tórax tiene como función proteger las vísceras que se encuentran dentro del tórax. Dígase proteger el corazón, los pulmones, etc. Tenemos acá un estrecho llamado estrecho torácico superior. Esto que se ve acá arriba, estrecho torácico superior. Tiene como límites, importante conocer los límites de ese estrecho torácico superior. El límite anterior va a ser la cara posterior, acá, del manubre del esternón. El límite posterior va a ser la cara anterior del cuerpo de la primera vértebra torácica y a los lados, los bordes internos de la primera costilla. Esta es una pregunta que le pueden realizar a los estudiantes que estén cursando esa asignatura. Diga, ¿cuál es el límite posterior del estrecho torácico superior? Ahí tenemos. El cuerpo de la primera vértebra torácica. Cuerpo de T1. Diga, el límite anterior del estrecho torácico superior, cara posterior del manubre del esternón. ¿Qué hace ese estrecho torácico superior? Va a comunicar las estructuras que provienen de la cabeza y el cuello, que van hacia el tórax, y las estructuras que vienen del tórax hacia la cabeza y el cuello. Por ejemplo, los vasos sanguíneos que van a dirigirse desde el tórax hacia el cuello, principalmente las arterias que van a originarse a nivel del tórax y base del cuello. Y vamos a tener las venas que provienen de la base del cráneo y el cuello que van a dirigirse hacia el tórax. Tenemos acá esto, el estrecho torácico inferior, tiene como límites la apófisis sifoide, que es esta porción que se ve aquí. Y posteriormente el cuerpo de la doceava vertebra torácica y a los lados los rebordes costales. Y la costilla flotante también está ahí. Eso está aquí tapizado por un músculo llamado músculo diafragma. Recordar que el músculo diafragma, la función del músculo diafragma es separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y la acción es diferente. La acción de ese músculo es contraerse para que los pulmones se expandan. Esa es la acción. Y la función, separar cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Qué tenemos en cuanto a las estructuras que se encuentran a los lados del esternón, que son la costilla? La costilla vamos a clasificarla en costillas verdaderas, falsas y flotantes. También tenemos otra clasificación de costillas típicas y atípicas. La típica es que todas tienen características comunes. Y las atípicas son aquellas que tienen características específicas o especiales. Como es el caso de la primera costilla, segunda costilla. Esas son atípicas. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que las costillas verdaderas son las primeras siete. Por ejemplo, toda aquella costilla que tenga un cartílago propio, que llegue directamente al esternón, van a ser costillas verdaderas. Acá tenemos la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Siete costillas. Verdadera. Ya de la octava hacia abajo, vamos a ver, esa es la octava, novena y décima, son costillas falsas. ¿Falsas por qué? Porque ya van a tener un cartílago que se van a unir a la costilla, al cartílago de la costilla que se encuentra encima o por arriba. Esas son las costillas falsas. Y las flotantes son estas dos que se ven acá atrás, que están acá, que no se unen con ninguna otra costilla. Ellas se van a articular con la columna vertebral, pero anteriormente no llegarán al esternón. Las demás van a tener un cartílago. Esa unión de los cartílagos con el esternón van a formar las famosas articulaciones. Por ejemplo, la articulación entre una costilla y un cartílago es la articulación costocondral. Esa es una articulación. La articulación entre el cartílago y el esternón, condroesternal. Vamos a ver cuáles son las características que tiene una costilla. Vamos a agarrar una costilla para ver esas características. Aquí tenemos una costilla. Agarramos la tercera costilla, que es una costilla típica. La costilla van a tener un extremo anterior. Esto que se ve acá, extremo anterior. De ese extremo anterior se van a unir al cartílago costal. Del extremo anterior se va a unir al cartílago costal, que sería esto, el cartílago. Tiene un extremo posterior y tiene acá el cuerpo. Recordar que las costillas son esos planos alargados. Van de posterior a anterior y de superior a inferior. En el extremo posterior de la costilla vamos a encontrar esta estructura que se llama cabeza de la costilla. Tenemos esa otra que se llama cuello de la costilla. Y esta otra se llama tubérculo de la costilla, tubérculo costal. La cabeza se articula con el cuerpo, las fositas costales que se encuentran en el cuerpo de las vértebras torácicas. El tubérculo se va a articular con la fosita costal que está a nivel de las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Esa articulación entre las vértebras y la costilla se llama articulación costo-vertebral. ¿Qué tenemos acá? El cuerpo de la costilla, miren, el cuerpo de la costilla va a tener un borde superior, un borde inferior. Y en ese borde inferior vamos a encontrar lo siguiente. Esto que se ve acá pintadito. Esto que tenemos acá en el borde inferior se llama surco costal o canal costal. En ese surco costal vamos a tener el famoso paquete vasculonervioso intercostal. Eso se lo preguntan bastante. ¿Cuál es la disposición del paquete vasculonervioso intercostal? Tenemos, primero va la vena, luego la arteria y después el nervio. La costilla van, paquete vasculonervioso intercostal. Vena intercostal, arteria intercostal y nervio intercostal. Anoten por ahí para que no se lo olvide. Seguimos con las siguientes características. La costilla, recordar que cuando ustedes vayan a colocar un tubo de pecho, se debe de colocar en el borde superior de la costilla infrayacente. Por ejemplo, si yo quiero colocar un tubo de pecho acá, en este espacio intercostal, que viene siendo primero, segundo, tercer espacio, pero me gusta más el cuarto espacio. Línea axilar al media. Si yo voy a colocar un tubo de pecho, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar mi varilla o mi guía en el borde superior de la costilla que está debajo para no lesionar el paquete vasculonervioso intercostal. Eso lo tengo yo que tener muy pendiente. ¿Entendido? Eso ya con las correlaciones clínicas. Cuando le pregunten a qué nivel se debe de realizar la maniobra o se debe de realizar la técnica de colocación de tubo de pecho o una toracotomía mínima bajo el sello de agua. Ese es el famoso tubo de pecho. Si es para una toracoséntesis que es la punción de la pared torácica, también se debe de tomar en cuenta ese paquete vasculonervioso intercostal intercostal, de no lesionarlo, señores. ¿Entendido? Ya hablamos de la costilla atípica. Vamos a ver una costilla atípica. Por ejemplo, la primera costilla que tiene peculiaridades distintas. Esta costilla es aplanada. Es aplanada de superior a inferior. La que vimos anteriormente es aplanada de lateral a medial. Tiene una cara interna y una cara externa. Esta no. Esta tiene una cara superior y una cara inferior. El extremo posterior tiene la misma característica al igual que el extremo anterior. Esa primera costilla en su cara superior presenta eso acá. Se llama tubérculo del músculo escaleno anterior. Conocido también como tubérculo de Lis Frank. Ese tubérculo de Lis Frank, ahí se inserta el músculo escaleno anterior. Por delante de ese tubérculo, aquí no lo marca, vamos a tener un surco, que es el surco de la vena suclavia, delante del tubérculo. Por detrás de ese tubérculo vamos a tener otro surco, que es el surco de la arteria suclavia. Importante. ¿Cuál es la relación que tiene la arteria suclavia con relación al músculo escaleno anterior? La arteria pasa por detrás del músculo. Ya esa es la respuesta. Y también, más posteriormente, vamos a tener inserción del músculo escaleno medio, próximo a este nivel. Que ahí no se ve, no se marca la rugosidad, como está marcada con el tubérculo del músculo escaleno anterior. Recordar esas inserciones. Escaleno anterior, acá, el escaleno medio, más posteriormente. Detrás del surco de la arteria suclavia, podemos decir. ¿Entendido? Esas son las estructuras que podemos encontrar en la cara superior de la primera costilla. Y también, podemos ver más posteriormente, las inserciones del cerrato anterior o cerrato mayor. Que no se olviden. En la cara superior, más anteriormente, vamos a tener la inserción del músculo subclavio. Que no se olvide. Inserción del músculo subclavio, más anteriormente. Sería un poquito más adelante de la vena suclavia. Próximo aquí al cartílago. Ok. Eso es lo que tenemos, jóvenes, en cuanto a la primera costilla. Miren que es aplanada, de superior a inferior. Y la segunda costilla va a ser un poquito más oblicua. Miren, no es tan aplanada, pero esta es más oblicua. Miren, tiene una cara como superlateral. Esta. Se va a insertar en la segunda costilla, el músculo cerrato anterior, en la cara externa o superlateral. En la cara externa o superlateral tenemos inserción del músculo cerrato anterior y inserciones también del músculo escaleno posterior. Esos serían los músculos que vamos a tener ahí insertándose. Miren acá las digitaciones del músculo cerrato, insertándose. A nivel de la cara externa, de la costilla. Es el lugar donde se insertan. Músculo cerrato. Esta es la inserción en la segunda costilla. Y vamos a ver la inserción en la primera costilla. Quitamos la clavícula. Y vamos a acercarlo un poquito para verlo. Miren acá. Este que se ve aquí, ese es el músculo subclavio. Como quitamos la clavícula, el músculo subclavio dijimos que va a insertarse en la cara superior de la primera costilla. Lo vamos a quitar. El músculo escaleno anterior, miren aquí, escaleno anterior que se inserta en el tubérculo de Lis Frank. Esta es la inserción o las digitaciones, mejor dicho, digitaciones del músculo cerrato. Va a estar justamente, miren, al mismo nivel de la inserción del músculo escaleno, pero en el borde más lateral. Borde lateral. De la primera costilla. Vuelve lateral y cara superior. Ya este es de segunda costilla. Y el escaleno posterior en la segunda, miren el escaleno posterior ahí atrás. Déjenme quitar el músculo cerrato para que lo puedan evidenciar mejor. Ok. Miren, ese es el escaleno posterior. Vamos a quitar el homoyoidio. Homoyoidio. Y este que se ve aquí es el músculo escaleno posterior. Recuerden que el escaleno anterior y el medio, vamos a tener ahí. Y que van a insertarse en la primera costilla. Vamos a mostrar los vasos sanguíneos para que ustedes vean la relación que tiene el escaleno anterior con la vena suclavia. Que estará delante del músculo escaleno anterior. Y detrás del músculo tenemos la arteria suclavia. Acá. Es importante conocer acá ese espacio llamado triángulo interescalénico o desfiladero de los escalenos. Y por ahí va a pasar la arteria suclavia. Vamos a poner ahora los nervios para ver las raíces del plexo brachial que también la acompaña. Eso es importante tener en cuenta. Ya por una hipertrofia del músculo escaleno anterior, puede comprimir esa parte acá. La arteria suclavia y las raíces del plexo brachial. Eso es en cuanto jóvenes a lo que tenemos que conocer con relación a las costillas. No vamos a abundar mucho con los cartílagos ni la articulación atrás posteriormente. Vamos a conocer ahora parte del externón. Y luego la columna vertebral la vamos a hablar individualmente. Para que ustedes puedan saber cuáles son las características generales y específicas. Acá tenemos que el externón. El externón recuerden que tiene tres partes principales. Esta parte acá es manubrio. Este es el cuerpo del externón y la apófisis y foides. El cuerpo del externón se va a unir al manubrio. A la altura del segundo cartílago costar acá. Ese ángulo que se forma ahí, recuerden que se llama ángulo external. O ángulo de Lewis. Ese ángulo de Lewis tiene una importancia. Y es que ustedes pueden contar la costilla a través de ese ángulo. ¿Entendido? Coincide. Como coincide con el segundo cartílago costar. Y a su vez con la segunda costilla. Se pueden contar las costillas. Y a través de esto podemos contar los espacios intercostales. Bien. Eso es importante tener en cuenta. Tenemos también otra cosa importante. Y es que el cuerpo del externón va a tener una cara anterior, una cara posterior. Al igual que el manubrio. El externón recuerden que es un hueso plano también. Tiene una cara anterior y una cara posterior. Y en la cara anterior del externón, del cuerpo, vamos a tener inserción muscular. Específicamente. Vamos a verla. Las inserciones musculares son del músculo pectoral mayor. Músculo pectoral mayor se inserta en la cara anterior del externón. Vamos a verla acá. Miren ahí. En la cara anterior del cuerpo y del manubrio del externón. Acá, esto que se ve aquí, son la porción de inserción del músculo externo-cleidomastoideo. Porción external del músculo externo-cleidomastoideo. Que se va a insertar acá. Y déjenme ver. Esto que se ve aquí, es lo que se va a insertar en la apófisis sifoide. Son los orígenes del músculo oblicuo externo. Que se va a insertar acá. En la apófisis sifoide, que se intercursa con el pectoral mayor. Y posteriormente, déjenme ver en la cara posterior del externón. Eso que se ve ahí. Eso sirve para la inserción acá arriba. Para la inserción del músculo externo-cleidomastoideo y externo-cleidomastoideo. Se insertan acá. He entendido. Esos son los músculos que tenemos aquí. Recordar también que el cuerpo del externón a los lados, en los bordes laterales. Ahí vamos a tener. La articulación con los cartílagos costales. Recordar que el primero va a estar a nivel de manubrio. El segundo entra a la unión entre el manubrio y el cuerpo. Luego tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Acá. Y séptimo. Y la apófisis sifoide no tiene acá articulación con ningún cartílago. El manubrio del externón, jóvenes. Vamos a ver las escotaduras que tiene. Tiene una escotadura, acá llamada escotadura yugular. Se relaciona con la vena yugular, yugulares anteriores. Por eso el nombre. O escotadura external. Esto acá a los lados se llama escotaduras claviculares. Ahí se articulan las clavículas. El extremo external de la clavícula. Miren acá. Formando la articulación externo-clavicular. La apófisis sifoides. Aquí va a insertarse el músculo recto anterior del abdomen. Recordar que esta apófisis sifoide se puede osificar en sí. Y convertirse en hueso. Eso es un cartílago. Pero se puede osificar. Con la edad, con el tiempo. ¿Y qué más? Creo que ya. Recordar la columna vertebral la vamos a hablar aparte. En un tema aparte. Para que ustedes vean las características generales. Por ejemplo, vamos a tener acá la columna vertebral. Con sus características generales. Y el cuerpo, el pedículo o los pedículos en sí. Estos pedículos. Las apófisis articulares superiores. Apófisis transversa. Las láminas. Apófisis espinosa. Y el agujero vertebral. Eso lo vamos a detallar en el próximo video, jóvenes. Para hablarle un poquito sobre eso. Y hasta aquí vamos a dejarle este video para que no se le haga tan extenso. Espero que hayan disfrutado de este contenido. Y nos vemos en una próxima. Bye. Espero que les sirva de mucha ayuda ese repaso.